Hemos tenido dos figuras, pero realmente como esta, a todos le decía lo mismo, no mentira. Realmente como esta, es un honor y un placer. Ha venido solo, siempre estamos acostumbrados a presentarlo juntos. Hoy ha venido el señor, una estrella, una figura del folclore argentino, el señor Cuti Carabajal. Fuertes aplausos. Bueno, muchas gracias, muy amables. Somos un montón en el estudio. Cuti, bienvenido y es acompañado por los chicos de Vinales Folk. Muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Andresito, los chicos aquí. Ustedes saben que yo soy su fan. ¿Sí? Sí, ya lo le dijiste. Han venido de guardaespaldas del señor Cuti, que no vino con el señor Roberto. Es muy raro, están separados. No, lo que pasa es que Roberto está de hornero allá, está haciendo una casa. Ah. Pasando Carlos Paz. Ha comprado ahí un terreno y está haciendo una casita, ¿vio? Entonces él lo tiene ocupado eso. Entonces dice, vayan ustedes nomás que me falta hacer una medianera y ya termino. Y los alcanzo. Claro. Así que bueno, entonces por eso es que... Pero mañana va a estar, ¿eh? Mañana en la presentación del vino. Bueno, no, 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 no se me adelanta, Cuti, querido. Primero es un honor tenerte en Fernet con Coqui. Tenemos a Coqui y no tenemos al Fernet, como verás. Tenemos sanduichitos de miga, tenemos cositas para ofrecerles. Y te veo prendido ahí, amarrado en la guitarra, para que sepa la gente del otro lado. Así que en minutos nada más vamos a tener música en vivo. Estás acompañado, aquí me está anotando, acá está Nelson... Alba Rassi. Ahí está, Nelson Alba Rassi. No teníamos ese detalle. Nelson, bienvenido. Muchas gracias. ¿Los acompañas a los chicos? Sí. ¿En la guitarra? Sos parte de la banda. Yo tengo mi proyecto como solita y siempre lo andamos acompañando a las padrinas musicalmente. Perfecto. No sé si se escucha. No, sí, sé medio lejos. O sea que estamos llenos, como rodeados de... Tenemos una figura y rodeado de los Vinales, Nelson. Espectacular. Escuchame, Cuti, contanos esto. Te quería preguntar para que la gente del otro lado sepa. Yo me hago la que no sé nada. ¿Estás presentando un vino? Sí. De pronto se dio eso de que tenga un vino, ¿no? Cosas que nunca había pensado. Siempre con la música, ya hace más de 40 años ya, desde que salimos de Santiago con la guitarra, con las canciones, con los temas, con los poemas y jamás había pensado que podía tener un vino. Esta posibilidad nos dio una bodega. Eso te iba a consultar, Cuti. ¿Esto fue una propuesta de una bodega hacia ustedes o surgió de ustedes la iniciativa? No, no tengo bodega, no, no, no tengo ningún catre todavía. Pero digamos, ¿fue una propuesta que les han hecho o surgió de ustedes decir, che, podríamos tener nuestro propio vino? ¿O les hicieron la propuesta? Esta gente ha puesto todo, digamos, para que yo pudiera tener el vino y hasta el nombre de una chacarera. Déjame que me vaya. Claro, entonces, este, y querían que yo fuera la, la, la cabeza visible, digamos, ¿no? Sí, sí. Del proyecto. Así que en conjunto, este, salió el vino. Este, bueno, yo dije que sí, fui hasta allá, vi cómo elaboraban el vino, probé también, estaba muy bueno, este, y aprobé. Claro, tenías que aprobar, ¿no? Sos, eh, ¿te gusta, te gusta beber vino, Cuti? Muchos festivales encima, claro, con viní. Tengo caras, pero no, no. ¿No? No, porque me pasa de, bueno, en festivales uno se cruza con compañeros de folclore, y a algunos les gusta el vino, otros se toman un cervecito. Sí, no, claro, claro, es común, sí, pero no, 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 tomo muy poco. ¿Sos buen catador? ¿Eh? ¿Sos buen catador? Eh, muy poco, digamos, ¿no? Muy poco. Este, más bien tomo en casa, cuando estoy con familia. Comiendo un asadito en familia, claro. Nada más, no ando tomando por ahí. Claro. Este. En la previa de los shows, bueno, yo tampoco veo algo. No, así con, con nada, digamos, levantando en la mañana, con la mente fría, agarro la guitarra. O sea, qué alto don tiene este hombre, por Dios, claro, porque la mayoría, viste, ah, me tomo un vinito. Él se inspira, se levanta en la mañana y le baja la musa, qué hermoso. Escucho a los pajaritos, en verano los coyurios en Santiago, y esa es mi inspiración. Qué lindo. Yo tuve, o tengo mucha suerte, porque fue un elegido, fui un elegido de muchos poetas, a nivel nacional, dígase, Ariel Petrocelli, un salteño. Sí. León Benarós, Cacho Valles, Julio Fontana, Pablo Raúl Trujén, que Roberto Ternán, y tantos otros más, que, bueno, me dieron letras para que yo musicalizara. Por suerte, pude, pude igualar para arriba, ¿no?, todas estas canciones, todos estos poemas. Qué maravilloso. Y, bueno, se han hecho canciones lindas, que a la gente le gustó, y a los músicos, cantores también, se han visto reflejados en esas canciones. Nos vas a cantar un pedacito. Sí, una de las últimas chacareras, que a mí me sorprendió cuando recibí una carta en mi casa, de un gran escritor, poeta, argentino, fallecido hace muy poco, León Benarós, que habla de las artesanas, ¿no?, esas mujeres que tiñen los hilos. Sí. Con los productos del monte, digamos, con raíces, cáscaras, frutos, hojas, este, tiñen los hilos para después hacer las prendas, este, y después de nosotros lucirlas con tanto orgullo. Claro, honestamente. Y él, en esa carta, me dice que quería tener el honor de que yo le pusiera una melodía a esa música. En realidad, el honor era mío. Semejante, gran hombre, autor, conocedor de toda la historia universal, León Benarós. Ay, no, se lo merecí, por favor. A ver. Para teñir de amarillo, la chilca da resultados, y los tallos de socondo para teñir colorado. Un amor me ha andado oliendo, un amor que me han fingido, amor de una tintorera que me tiene desteñido. ¡Aplausos! Me enamoré, tintorera, tintorerita de guaja, cuando te mire sacando los hilos de latinajera. Tintorera, tintorera, a qué hora me das tu amor, estoy viendo a tintorera si me cambias de color. ¡Ay, qué hermoso! Es poesía pura. Escuchame, Cuti, te escuchaba decir tintorera, tintorera. ¿El vino es tinto? Eso queremos saber. Es Malbec, porque se me vino el vino a la mente, el tintorera. Un Malbec tinto, sí. Un Malbec tinto. Yo quiero probar ese vino, por Dios. Le contamos a la gente que cuando beben ese vino, les baja la musa, igual que a Cuti. Con ese vinito, les da por escribir. Baja la musa, la especial. El vino de Chacarera, sí. ¡Qué lindo! Claro, te tomás eso y empezás a tocar la guitarra y a cantar Chacarera, así como... ¿Todo el vino? Así que mañana te esperamos, porque el cargamento llega mañana a la mañana de Mendoza. Ah, no vale. ¿Cómo que no me trajeron el vinito? No vale. Escuchame una cosa, hablando de mañana. Se ha llevado todo la primera tanda, digamos, ¿no? La primera tanda... Entiéndase bien lo del cargamento, ¿no? El cargamento de vino. Claro, sí, claro. Qué raro, Andrés Vinales va aportando... Escúcheme una cosa, hablando de mañana, ya que los tengo todos aquí. Mañana hay un eventazo, tenemos hoy para sortear un par de entradas en The Bar, así como escuchan. D-Bar, D-E-Bar. Así como lo escucha la gente, yo lo leo. T-H-E. Ah, T-H-E. Ay, la productora me pasó, pero usted... Tengo una figura aquí, usted me escribe todo. Pero qué papel... Váyase, Ticera, váyase. El inglés de Coqui es... Un par de entradas en The Bar, que es... Ustedes saben el barrio, me imagino, donde queda para que la gente... Sí, sí, Barrio Jardín. Barrio Jardín, Zona Sur, perfecto. Vive alguien ahí, un amigo. Tenemos el evento entonces mañana, déjame chusmear aquí, porque no la tengo foche. Exacto, que es mi colega. Ahí estamos. Tengo un par de entradas de Bar, Avenida Richeri, 3296, Barrio Jardín. ¿Qué va a suceder mañana? Ustedes me cuentan. A las 20 horas, degustación con entrada gratuita. Claro. O sea, todas las personas están convocadas. A las 20 horas es degustación con entrada gratuita. O sea que la primer tanda de vino va a volar. Ahí estaremos todos. Sí, sí, sí. Y a las 22 es la guitarreada con músicos de lujo y la entrada sale 300 pesos. Nada más, gente, y escuchen las figuras que van a participar. Tengo Los Guaraníes, Cuti Roberto Carabajal, Vinales Folk, Gualicho de Toro. Ay, me dio miedito. Gualicho de Toro. Y los nombradores con Facundo Toro y más figuras. 300 pesos, gente. Tomando vinito y escuchando música de la buena. Ay, mañana voy a estar ahí. ¿Terminamos Ferne con Bobby? Tienes que venir, claro, sí, sí, sí. Por supuesto. La gente te va a esperar. Tengo a tres integrantes de Vinales Folk que hoy no hablan. No sé si les comieron la lengua los ratones. Ahí estamos. Estamos inhibidos. Mañana van a ser parte de este eventazo. A mí temprano, si Dios quiere. Sí, a tomar vino, sobre todo. A las 7 y media estamos ahí. Claro, ¿cómo van a hacer? ¿Van a empezar a degustar y después a la hora del show van a ser? No, no, por favor. No sé si cantamos. Creo que estamos invitados a degustar. A degustar, claro, sí, sí. Ah, ¿ellos actúan, Cuti? No, no, no hay un contrato. No hay contrato, todo hay onda. Pero suben y se cantan una cancioncita. Van a estar todos ahí medios como... Vinales. ...borrachos, con el Vinales ahí. El Vinales tintorero, van a estar a full los chicos. Pero esas reuniones son más lindas que un contrato y demás. No hay nada más, sino que salga ahí. Totalmente, lo que surge. Entre los colegas, entre los amigos. Claro. Por ahí aparece una guitarra, un bombo y... Guitarra, bombo y el vino Malbec. ¿Qué más necesitan, amigos? Estamos muy asociados al vino, a la música, ¿no? Pero, por supuesto, el vino, el fernecito, acá en Córdoba también. Fernecito, un vinito. Claro, claro, sí, sí. Escúchenme una cosita. Ustedes, ya le voy a pedir otro temita, querido Cuti. ¿Cómo no? Los chicos de Vinales me han traído una canción. Ustedes saben que yo soy su fan. Sí, 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 sabemos, sabemos. Pero, ¿por qué dudas? Yo soy fan de los chicos. Sí, sí, sí. A ver, tenemos... ¿Me han preparado una canción? Sí, tenemos... A ver si nos abriculea a los chicos, ¿sí? Ahí estamos. Ahí va. Ahí llamé a producción. Ahí estamos gestionando. Ya en breve Cuti nos va a cantar también una canción, Silvia, porque me encanta, se ha venido con la guitarra. Pura poesía, gente del otro lado. Mientras tanto, me siguen llegando mensajitos. La gente quiere ganar. Les recuerdo, entonces, estoy sorteando un vino en mosto que pueden dirigirse a la calle Sagrada Familia o en Villa Carlos Paz, una cena en Chance Villa Carlos Paz, allí en el complejo del casino de Villa Carlos Paz, y un par de entradas en The Bar, con T-H-E, donde pueden disfrutar de degustación, show, un par de entradas. Así que sigan escribiéndome y me cuentan qué superhéroe o qué personaje de Hollywood les gustaría ser. Por ejemplo, le voy a preguntar al señor Cuti. Usted ya es una eminencia. Usted no quiere ser otro. Todos queremos ser Cuti. Ahora, si usted pudiera elegir una figura de Hollywood, un actor, o por ejemplo, un superhéroe, Batman, James Bond, ¿quién le gustaría ser en la ficción, por supuesto? Ah, no, no, no. Yo veo muy poco eso, pero... La pantera rosa, ¿a quién le gustaría ser? Yo fui a Japón. Sí. Y en Los Ángeles hice una escala en el avión ahí para cambiarse. Y ahí nos retuvieron el documento, porque había que esperar como cuatro horas. Sí. Entonces nos ofrecieron de pasear por los centros de Los Ángeles. Lindo. Y a la vuelta dice, bueno, tienen que hacer una cola aquí, una fila para que les entregamos los documentos. Y el policía no podía leer mi apellido. ¿No? Miraba así el apellido y no le salía, no le salía, no le salía. Y miraba así la fila, la cola, y miraba, se ve que miraba la foto, se acercó al lado mío, y me apuntó a mí y me dijo, Al Pacino, sirva a hacer. ¡No! ¡No te lo puedo creer! A Cuti lo confundieron con Al Pacino, gente. O sea... Tenía el pelo largo, estaba más... No te puedo creer. Más cinematográfico. Los lentes. Más cinematográfico. Vale, a ver... Dale nomás. ¡No te puedo creer! Con las chacareras comienzo a cantar Juan ha de ser, Juan ha de ser La chacarera del rancho señor Claro que sí, claro sí puede Dentro de mi rancho colgaba un orcón Tengo un violín, tengo un violín Ese agarrobo también de mi store Hecho por mí, hecho por mí Algo medio chico es mi rancho tal vez Para los dos, para los dos Ya me estoy haciendo cerquita esa lao Uno mejor, uno mejor Con las chacareras comienzo a cantar Juan ha de ser, Juan ha de ser La chacarera del rancho señor Claro que sí, claro sí puede Yo he hecho al rancho un alero especial Para bailar, para cantar Para darme el gusto y allí vidalear De Navidad a Carnaval Y así vinalear Un lonito y vago, mortero y fogón Tengo además, tengo además A mi negra chula que sabe matear Para quemar, para quemar Si alguna guaguita pudiera tener Uy, qué feliz, uy, qué feliz Pero como dice que Dios proveerá Ya ha de venir, ya ha de venir Con las chacareras comienzo a cantar Juan ha de ser, Juan ha de ser La chacarera del rancho señor Claro que sí, claro sí puede A mi negra chacarera del rancho señor Y así, claro sí puede